Si son de ver películas, quizás sepan que existe un pequeño subgénero llamado Día de la Marmota, en honor a la primera película que puso esta premisa en el cine. Pero, ¿de qué va? Básicamente repetir el mismo día una y otra vez hasta descubrir el motivo y posteriormente su resolución. Sin ir más lejos, uno de los ejemplos más recientes de esto es Feliz Día de tu Muerte. En esa película no es que exista particularmente una trama central, es simplemente hacer la gracia de, ¿qué pasaría si tuvieras que revivir el día de tu muerte una y otra vez? Es como una broma cruel y resulta muy entretenida. Pero en el caso de Fireworks o Luces en el Cielo, se toca una problemática central y, miren, películas como Desnudo van exactamente lo mismo. En el caso de esa se habla de lo que significa madurar, pero usando mucho el humor absurdo y siendo bastante simplista. En el caso de, bueno, el día de la marmota, tenemos a un tipo que es un asco de persona y a raíz de tener todo el tiempo del mundo lo termina aprovechando para mejorar como individuo. Y si tuviéramos que comparar Fireworks con otro anime, bueno, está la chica que saltaba a través del tiempo, que habla de cómo a veces simplemente queremos más tiempo para procrastinar algo que resulta ser inevitable y a su vez no hacernos cargo de nuestras acciones. Y uno creería que esta película usaría dicha dinámica, pero no. La película usa el efecto de día de la marmota a medias, ya que sí, la trama va de que las cosas se repiten, pero no es el día en sí mismo, sino acciones puntuales de dicho día, centrándose en dos personajes. Por un lado tenemos a Norimichi, un chico de 16 años con poca seguridad o determinación en sus acciones, y a Nasuna, una chica de la misma edad, la cual quiere huir del pueblo, puesto que su madre la obliga a mudarse a raíz de su tercer matrimonio. Y mi problema con Fireworks es que no hace nada que sea irónicamente determinante. Nasuna es un personaje que no se quiere responsabilizar del hecho de que, si bien su madre no se preocupa mucho por lo que piense, ella nunca se esforzó en hacer las cosas que le gustaría, como salir con alguien, iniciar una relación, tener más amistades y demás. Se supone que la problemática cesa y eclipsa cuando la madre se la lleva, de forma obligada y bastante violenta, con ella frente a nuestro protagonista que no hace absolutamente nada, más que verse impotente ante la situación. Después empiezan las repeticiones de dichas acciones, pero realmente, como ya mencioné, no siento que haya pasado nada determinante. El tema de Nasuna no se toca con mucha profundidad, y sabemos muy poco de Norimichi. Dejando de lado el hecho de que se fijaba en Nasuna desde lejos, pero no tuvo el valor para declararse. Y podés interpretar, si querés, que esto es un mensaje de cómo tenemos que aprovechar nuestro tiempo, para no arrepentirnos y bla 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 bla. Pero dejando de lado una analogía que está en toda la película, que es sobre si los fuegos artificiales son planos o redondos, sí, así de ambiguo, no es que se haga nada con el tema. La resolución de la película, ante todo esto, es lo que uno definiría como un subtexto o varios mensajes indirectos. La parte con más fuerza es justamente el final, donde se muestra de forma gráfica y bastante bonita, las posibilidades en la vida de cada uno, lo que puede ser, lo que no fue o lo que será. Y... es bonito. Es un mensaje que se transmite en un breve instante y de forma bastante genial. Pero... hasta ahí. La película no muestra una resolución de la Zuna y no conocemos lo suficiente a Norimichi como para, bueno, entender qué cambios tuvo más allá del hecho de que ahora tiene una determinación en lo que hace. Y la trama de por sí no pone toda la carne en el asador, es decir, no apuesta al máximo por la permisa que tiene. La chica que saltaba a través del tiempo es una película que odio. Y la odio por su protagonista, me frustra demasiado. Pero eso no quita el hecho de que está bien escrita en el punto que quiere mostrar. Al final su protagonista paga las consecuencias de su propia personalidad e inmadurez. Y sí, eso frustra al espectador. Pero existe un cierre en el círculo que se mostró. Y en el porqué de las cosas. Lucecitas en el cielo maravitupendas concluye de forma abierta. Y quizás eso estaría bien si los personajes principales hubieran tenido algún tipo de conclusión decente. Pero... Nasuna y Norimichi tienen un encuentro final en un mundo surrealista, nunca mejor dicho. Y no te dicen o muestran cómo esta persona decide encarar sus problemas. Entonces... ¿De qué sirvió todo esto? Uno pensaría que quizás es por el hecho de que van muy rápido o necesitan más tiempo. Pero Mr. No Body, que va exactamente de lo mismo, hace una puesta en escena tan buena con esta premisa. Que al final de la película te terminás replanteando las diferentes acciones de tu vida. Y si estas tuvieron o no realmente alguna importancia. Esta película te dice... Mira, rasgamos de forma muy superficial el tema y no ejemplificamos casi nada. Y vos estás como... Ok... Y nada más que acotar. La verdad es que miré esta película porque, bueno, pensé en hacer videos de este estilo y tal. Ya que estamos con eso, si les gustaría que hicieran más contenido de este estilo. Pueden dejármelo abajo en la caja de los comentarios. Junto con, bueno, la opinión de este video. Y todo eso estaría bonito. Y si quieren apoyar al mismo de manera totalmente optativa. Pueden dejar un like o compartirlo. Ahora sí, yo soy Drash con 32 grados de calor. Y nos vemos en el siguiente video de Rewaldi. Adiós.